Escuadrón, unido a la vanguardia de jóvenes reverdes La historia se repite, los protagonistas vuelven Regados como pandemia o epidemia Cansados de mentiras, de engaños, de cantamierda Acentuando y representando con actos y hechos la esencia de la verdadera frase Y por revolución, revolucionarios somos, que hoy es mío Virtualmente aquí demuestro que revolución es esto Mostramos conducta, palabra, ansioma Escuadrón de líricas con rimas aumentándote la cuota Escucha o toma nota como quiera Contaminación y extorsión se asoman a la sombra de que anda Y aunque sabe que el camino es difícil no se agota La resistencia explota, que te crees, coño Son tantos años aguantando las palabras en la boca Comunicación poca, destrucción, aversión, manipulación La estructura humanitaria se fracciona Espíritus deformados y acabados ahora Por la dura circunstancia de esta vida que nos ahoga Los de arriba nos controlan, nos explotan Profesionales corrompiendo lo que tocan Expertos fabricando hombres que no añoran verdad ni libertad Ignorantes de su propia autonomía y dignidad Los jóvenes, los jóvenes rebeldes como siempre Abriéndole los ojos al inocente Convertidos en terremotos temporales Creando crisis en poderes infraestructurales Penetrando en niveles elementales Ganamos en claridad y no en temores Vemos, vemos como se pierden valores Condiciones de emergencia impone estos momentos Señores, muestren que existen preocupaciones Vamos donde comience el problema y a darle soluciones a los errores No teman, pues es así como se lucha en esta carrera Aquí las mentes todas o casi todas se degeneran Se perfilan los dilemas La onda herida es un castillo y el lamento es una queja Es cuadrón, explica de esta manera Marginados o marginándose Grupos de personas Su mente no funciona La oscuridad la ahoga Marginados o marginándose Grupos de personas Su mente no funciona La oscuridad la ahoga Las sociales y diferencias Acentuándose Hermandad, humildad, lealtad Evaporándose Comunicación humana necesaria Degradándose Aberraciones Limitaciones Fin sin opciones Conmociones en las poblaciones Tristemas en los ojos y Silencios en los corazones Imperfecciones Desarticulaciones Entre las mismas familias Intrigas Discusiones En los hogares Lucha por el control de las situaciones Los más jóvenes Que pierden el camino por montones Cuerpos sedientos Víctimas de confusiones Pérdida total de fe De resistencia De convicciones Hombres maltratan mujeres Mujeres maltratan Menores 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 que crecen rebeldes Y el culpable No joda Que Dios los perdone Marginados o marginándose Grupo de personas Su mente no funciona No jodiendo no jodiendo Sherino No jodiendo se Marginados o marginándose Grupos de personas, su mente no funciona, la oscuridad la ahoga Marginados o marginándose Grupos de personas, su mente no funciona, la oscuridad la ahoga Cuerpos abatidos, inactivos, sin objetivo No somos más que células muestras en este organismo vivo Energía y fuerza, todo desaparecido La condición humana se quiebra y los más débiles de nuevo convertidos en los condenados de esta tierra Pues siempre somos los humildes los que esperamos la respuesta Escuadrón echando pila de lo que su cabeza piensa y su lengua manifiesta Por supuesto nuestra lírica no se para, los que ordenan que reclaman Quieren extinguir el fuego de estas dos voces como si adhieran el llama Tu reflexión es apagada, tus acciones clausuradas Tratan de cortarnos el aliento pero nuestra rebelión se emplona y gana La palabra libertad es censurada, haz que tu lengua se convierta en la hoja de una espada Temor no, valor, terror no, presión, favor no, acción En la unión de nuestras voces y de esta cultura Hip hop, está la total liberación y emancipación del espíritu, cuerpo, alma y corazón Esto es un mensaje Marginados o marginándose Grupo de personas Su mente no funciona Son poco jodiéndose Marginados o marginándose Grupo de personas Su mente no funciona Son poco jodiéndose Marginados o marginándose Grupos de personas, su mente no funciona, la oscuridad la ahoga Marginados o marginándose Grupos de personas, su mente no funciona, la oscuridad la ahoga No jodiendose, no jodiendose Escuadrón Patriota, Danay, Unpecto, Real 70 Producción Tú estás marginando, tú, tú estás marginándose O rompiéndote, agonizando o jodiendote Tú estás marginando, tú, tú estás marginándose O rompiéndote, agonizando o jodiendote Tú estás marginando, tú, 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 tú